Ya me fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés, y sumando en la pared Él lo quiere o lo tiene, fuera de los discos sé Voy a llevarlo a los seis, otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no, ahora enrola por dos Que me quede y se, que me da todo lo que quiera Ya me fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya me fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés, sabes qué pasa después Ya me fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés, como una popola Ya me fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés, sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés, sabes qué pasa después Como la popola, ya me fumo marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Cuando se pa' el estrés sabes que pasa te pia Como una erizola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como la popola, ya me fumo marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Como la popola Ya me fumo marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Ya me fumo marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya no somos marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya no somos marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya no somos marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como no soy pa' la estrés Sabes qué pasa después No soy fuerte aflar de ti Ya no fumo marizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya no fumo marizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Y te tomo la popola Ya me fumo marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Ya me fumo marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como la popola, ya me fumo marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como un doce pa' la estrés, sabes que pasa después Como la popola, ya me fumo marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Ya no me fumo, Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señor Como la popola Ya no me fumo, Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando sepa el estrés Sabe que pasarte pues no se puede hablar Ya no me fumo, Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Ya no somos marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Ya no somos marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como un doce pa' la estresa, ¿sabes qué pasa? Como la popola Ya me fumo marizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como un doce pa' la estresa Ya me fumo marizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Ya me fumo Marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a ser a cueca Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como las popolas Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a ser a cueca Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se palestrés sabe que pasa después No se pate a hablar de estrela Como las popolas Ya me fumo Marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como no sepa el estrés Sabes qué pasa después No se puede aflar Como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como la popola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Fumo Marisola, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como la popola Como los porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como los porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Como los porritos me puedo enrolar No me puedo como una buena Yo se me pudo como a tu amigo Como la popola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como la popola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Mándose pa' el estrés Sabes que pasa después No se puede hablar de tu